Las corridas de toros son espectáculos realizados desde la conquista española en el Perú. Uno de sus principales escenarios es la Plaza de Toros de Hacho en Lima, que cerró sus puertas durante la pandemia. Sin embargo, esta tradición ha sido motivo de debate y denuncias. Una de estas demandas acaba de emitir una sentencia que prohibiría que los menores puedan formarse como toreros o participar de estos espectáculos a nivel nacional. Esta sentencia marca un precedente sumamente importante. Es histórico porque se está pronunciando sobre estos derechos fundamentales en cuanto a la niñez y adolescencia. Alejar de la violencia, de este tipo de violencia que implica estos espectáculos taurinos, alejarlas de los niños, niñas y adolescentes. Esta demanda fue presentada por las abogadas Milagros García Matos y Sonia Córdoba en el 2017, cuando ellas presidían las Comisiones de Protección de Derecho de la Familia y Derecho de los Animales del Colegio de Abogados de Lima. Consideramos que el presenciar actos de violencia dirigidos a un animal indefenso, por mucho que sea un animal de muchos kilos, y de la forma como se mata este animal y esta forma es cruel. Consideramos que esto sí perjudica la psiquis, el aspecto emocional y psicológico de los niños que ya normalizan actos de violencia dirigidos a un animal. Y eso no es coherente porque eso sí en algún momento les puede afectar. Los especialistas en tauromaquia se pronunciaron tras esta sentencia. Primero, esto es una sentencia en primera instancia de la Corte Constitucional. La segunda instancia será en el Tribunal Constitucional. En este proceso, los demandados han sido el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Trabajo. Y los demandantes han sido una serie de antitaurinos que, sin tener ninguna personería jurídica, algunos de ellos se presentan como presidentes de ciertos comités del Colegio de Abogados. Una sentencia que por el momento no podría ejecutarse, ya que ha sido apelada por ambas partes y será llevada al Tribunal Constitucional. Ahora, que ya se expidió la sentencia, existe una apelación. Quiere decir que existe una apelación porque estos ministerios no están de acuerdo con el sentido de esta demanda. Y a mí me parece inaudito que el Ministerio de la Mujer, que es el primero, el llamado por ley a luchar por la defensa de los derechos del niño, conteste una demanda pidiendo que se declare infundada en todos sus extremos. Y el año pasado, en una nueva sentencia, la sentencia 0022-2018, declaró que exceptuara la tauromaquia de la ley de protección animal, es constitucional, igual que a las peleas de gallos, porque es parte de la cultura. Y si se prohibieran las corridas de toros en el Perú, se atentaría contra ese derecho fundamental constitucional de 5 millones de peruanos que van a los toros. Por el momento, el Ministerio de Trabajo y Ministerio de la Mujer no se han pronunciado sobre esta apelación.